La verdad detrás del conflicto entre Vicente Fernández y Joan Sebastián te dejará con la boca abierta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué se distanciaron Vicente Fernández y Joan Sebastián? Pues hoy te traigo los detalles de uno de los chismes más jugosos del regional mexicano, donde dos gigantes se pelearon por el amor de una mujer. Así como lo escuchaste. Ni más ni menos. Pero ¿quién fue la responsable de esta rivalidad que terminó afectando una amistad de años? Muchos pensaban que era Maribel Guardia, pero no fue ella. Resulta que la discordia vino por una figura inesperada, Alicia Juárez, la viuda de José Alfredo Jiménez. Pero ¿qué pasó realmente entre estos dos íconos de la música ranchera? Todo comenzó cuando Joan Sebastián y Vicente compartieron más que el escenario. Compartieron a la misma mujer, Alicia Juárez, quien había sido la pareja de José Alfredo Jiménez. Tuvo una relación con ambos cantantes. Javier Sirianni lo reveló en el programa Chismelo Like, donde dijo que este triángulo amoroso provocó un distanciamiento entre las dos leyendas. La cosa más interesante, Vicente, según cuenta la historia, estaba celoso de José Alfredo Jiménez y parece que solo se acercó a Alicia para saber qué se sentía estar con la mujer de uno de sus ídolos. Pero aquí no termina el drama. Resulta que Alicia Juárez no guardaba buenos recuerdos de Vicente. Según un testigo cercano, Alicia afirmaba que su relación con el charro de Guentitán fue la peor que tuvo. Mientras que de Joan Sebastián hablaba con cariño hasta el final de sus días. Incluso, Joan llegó a componerle canciones a Alicia, como El Primer Tonto, y todo un disco en inglés de música country. Pero a pesar de todas las tensiones, hubo un momento en el que Vicente intentó hacer las paces. En una rueda de prensa admitió que la relación con Joan Sebastián se enfrió por un malentendido. Con unas canciones que no eran inéditas, pero al final Chente le pidió perdón y se reconciliaron. En una llamada emocional, Joan Sebastián le respondió a Vicente. Chente, me has dado una lección de humildad. Te quiero mucho. Y así la paz volvió entre los dos. Pero, ¿qué creen? Aunque se reconciliaron, la historia no termina ahí. Se dice que justo antes de partir, Joan Sebastián tenía una cita para comer con Vicente Fernández. ¿Te imaginas lo impactante que fue para Chente enterarse que Joan partió justo el día que iban a verse? Así que ahí lo tienes. Dos gigantes de la música mexicana. Una mujer y una amistad que estuvo en la cuerda floja durante años. ¿Quién iba a imaginar que Vicente Fernández y Joan Sebastián compartirían no solo escenarios, sino también el amor de una misma mujer? ¿Y tú qué opinas de todo este drama? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales.